Nuestro segundo día aquí en Bangkok teóricamente hoy realmente no hay plan pero vamos a desayunar primero acá ya están viendo el menú Lalo, Josué, Beto bueno ahorita vamos a desayunar crispy pork and rice, fue lo que pedimos acá Josué pidió, ¿qué era la barbecue? vamos acá, más crispy pork, bastante bueno, provecho bueno ya todos pedimos nuestros platillos y la verdad nos atienden muy rápido bueno ya, qué tal. pero ya se confundimos bien por aquí en el barrio ¿có que tenemos la clase del platillo que están en el barrio? bueno, si te adoro. bueno, yo se confundimos en el barrio, ¿h Déjame. bueno, vá un pizza con el barrio y no le meto. vamos a estar por primera vez aquí el metro de Bangkok 28 vats por el tramo que vamos a utilizar para ir al mercado de Chacuchac todas las fichas para la feria solo hay una dirección estamos aquí en Samuyo y vamos a recoger todo esto se verá Chacuchac lo tiene bastante, tuvo que ir al mercado ¡Suscríbete al canal! Y es mucho más amplio que el de la Ciudad de México y tiene aire acondicionado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!